¿Ustedes creen que los apoyan de Estados Unidos? Miren nada más, esta billetiza son 7,910 pesos que les vamos a hacer entrega a los enfermos de insuficiencia renal Mira también, te los hacemos entrega aquí, si gustas contarlos, son 7,910 pesos, cuéntalos, aquí están los 10 pesos de más Me dijeron, ven y nada más quiero que se los envíes, no digas de quién son, no digas nada, no quieren nada de publicidad, simplemente los quieren apoyar Pues yo de mi parte también les doy muchas gracias Nery, porque no sé si la familia que nos haya apoyado, haya tenido o tenga al enfermo Pero pues esta situación es muy difícil para nosotros que estamos enfermos, porque vivimos al día, ahorita por ejemplo hasta una despensa nos ayuda mucho Porque a veces no tenemos ni para comer, a veces que tenemos que pagar transporte para llegar a nuestro hemodiálisis A pesar de que tenemos para viáticos, pero es que como a donde llegamos tenemos que comer a fuerzas cuando salgamos, cuando entramos Y pues si yo de todo corazón y les doy muchas gracias a todas esas personas que nos apoyó Y esperemos que ahorita que vamos a empezar a tocar puertas, la gente nos apoye, a los empresarios, a las fundaciones A ver si hay una fundación aquí en Dolores y de algo de las que hay, que nos puedan apoyar Y estos son para todos ustedes, para que nuestros amigos de Insuficiencia Renal puedan pasar bien esta cuarentena Ustedes saben que todos estamos muy mal por este problema de coronavirus, pero más ustedes Tú como ves choque el apoyo que te mandan, pues varias personas de Estados Unidos, en especial de Texas Y son muchas personas que no quisieron dar su nombre, pero que los quieren apoyar A que padre, mira ves como hay gente de muy buen corazón Yo sabía que aquí en mi pueblo hay mucha gente muy buena, muy muy buena Y pues seguimos haciendo ese llamado Pues a toda la gente, sigo con lo mismo, los empresarios Como ya te lo dije antes, la gente de buen corazón Sé que nos van a apoyar, sé que son muy buenos aquí en Dolores Y pues apóyennos, apóyennos, de verdad lo necesitamos Y les sigo diciendo, no vamos a dejar de botear, vamos a seguir en las avenidas Necesitamos esto, de esto, vivimos de una u otra manera Necesitamos paramedicamentos, semodiales, pasajes Son muchas cosas las que tenemos que sacar adelante en esto Y pues échenos la mano Se los pido de corazón, por mí, por todos mis compañeros Y pues tenemos que seguirle echando ganas Y pues tenemos que seguirle echando ganas